Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en nuestro país. Escriba a peru arroba rbc punto org. El tema para el día de hoy, responsabilidades aplastantes. La lectura se encuentra en Nehemiah capítulo 4. No le tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible. Mientras el resultado de la Segunda Guerra Mundial todavía era incierto, Franklin Roosevelt murió y Harry Truman asume como el siguiente presidente de los Estados Unidos. Al día siguiente, el presidente Truman le dijo a los periodistas, «Cuando me dijeron ayer lo que había pasado, sentí como que la luna, las estrellas y todo el planeta se me había caído encima». Ciertamente, Truman enfrentó responsabilidades aplastantes. Nehemiah fue un gran líder que también enfrentó cargas abrumadoras. Acompañado por exiliados judíos que habían regresado de Babilonia, Nehemiah recibió la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. En medio de una terrible oposición, se negó a ser intimidado por los sabucheos y las amenazas del enemigo. En vez de ello, este hombre de Dios organizó una estrategia mixta de construcción y defensa militar, apoyando con oraciones su trabajo. Entonces oramos a nuestro Dios, y para defendernos, montamos guardia contra ellos. Bienvenidos a nuestro Pan Diario, también disponible en nuestro país. Escriba a peru arroba rbc.org. El tema para el día de hoy, las horas del ocaso. La lectura se encuentra en el Salmo 92. Si todavía eres joven y lleno de energía, puede que encuentres difícil entender los sentimientos que afligen a muchas personas mayores, pero aquellos que han superado la frontera de la mitad del viaje de la vida, y que han empezado a descender por el otro lado de la pendiente, pueden apreciar lo que dijo David. Yo fui joven y ya soy viejo. Y como sabemos que el envejecimiento a menudo trae consigo dolor y pérdida, puede que haya algunos que en vano deseen que sus días de verano jamás se terminen. Pero escucha al ensayista y teólogo F. W. Boreman. Él dice, Llegará el momento en que el breve día de mi vida se diluirá en el manto de la noche. Las horas de mi ocaso vendrán, y luego sé que de la penumbra surgirá una aurora más clara que cualquier otro amanecer que jamás haya yo experimentado. De entre los últimos matices del ocaso, surgirá un día como nunca antes yo he conocido, y un día que me restaurará todo lo que los demás días me han arrebatado, un día que jamás se perderá en el crepúsculo. Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en nuestro país. Escriba a peru arroba rbc punto O. R. G. El tema para el día de hoy, déjate entrenar. La lectura se encuentra en Filipenses capítulo 4. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Casey Seymour, exitoso jugador y entrenador de fútbol, comenta que todos en sus equipo odian el ejercicio de 10 por 100 con que terminan las prácticas. Antes de que los hombres puedan dejar el campo, deben correr 100 metros 10 veces a toda velocidad con un mínimo de descanso. Si no logran hacerlo en un determinado periodo de tiempo, tienen que repetir el ejercicio. Los jugadores lo odian hasta que llegue el día del partido. Luego descubren que pueden jugar al máximo de su capacidad durante todo el partido. Su esfuerzo se ha visto recompensado con la copa del campeonato. El apóstol Pablo usaba el entrenamiento y la competencia como metáforas en sus cartas. Durante su tiempo como misionero a los gentiles, se sometió a las instrucciones y los ejercicios de Dios en medio de grandes sufrimientos y penurias. Dos veces dijo en Filipenses capítulo 4, «He aprendido». Para él y para cada uno de nosotros, seguir a Jesús es un proceso de aprendizaje de toda una vida. No estamos espiritualmente maduros el día que somos salvos, así como un atleta infantil no está listo para el fútbol profesional. Crecemos en la fe al permitir que Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, nos dé el poder para servirle. A través de las penurias, Pablo aprendió a servir bien a Dios, y nosotros también podemos hacerlo. No es algo agradable, pero es gratificante. Cuanto más nos dejemos entrenar, tanto más maduros llegaremos a ser. Como miembros del equipo de Cristo, dejémonos entrenar. Pensamiento para este hermoso día. La obra de Dios en nosotros no termina cuando recibimos a Cristo. Acaba de comenzar. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Pan Diario, también disponible en nuestro país. Escriba a El tema para el día de hoy, las horas del ocaso. La lectura se encuentra en el Salmo 92. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Si todavía eres joven y lleno de energía, puede que encuentres difícil entender los sentimientos que afligen a muchas personas mayores, pero aquellos que han superado la frontera de la mitad del viaje de la vida, y que han empezado a descender por el otro lado de la pendiente, pueden apreciar lo que dijo David. Yo fui joven y ya soy viejo. Y como sabemos que el envejecimiento a menudo trae consigo dolor y pérdida, puede que haya algunos que en vano deseen que sus días de verano jamás terminen. Pero escucha al ensayista y teólogo F. W. Boreman. Él dice, Llegará el momento en que el breve día de mi vida se diluirá en el manto de la noche. Las horas de mi ocaso vendrán, y luego sé que de la penumbra surgirá una aurora más clara que cualquier día. Llegará el momento en que el breve día de mi vida se diluirá en el manto de la noche.